CIDI Mi nombre es Ivonne Scarpatti, soy ingeniera forestal. Trabajo en el equipo de FISAL y el Centro de Investigación CIDI hace bastante. Estamos en la cuarta edición de la cumbre. La cumbre ha tenido distintos nombres, siempre tiene que ver con la temática del medio ambiente. Y en este año el lema es por la paz entre el progreso y el medio ambiente. CIDI significa Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación y el premio es a la innovación. Todos los años se han entregado a empresas o grupos de personas que hacen algo distinto para cambiar, para este tema de producir, pero teniendo en cuenta de aplicar alguna tecnología innovadora que cuide el medio ambiente. Y un premio CIDI joven que es a nuestra juventud. Que los jóvenes, estos chicos de la robótica que hayan salido segundo, es algo impresionante. Nos dieron el premio por la innovación a la parte juvenil y estamos la verdad que muy orgullosos. Nos asombramos bastante porque mostraban videos de años anteriores que daban estos premios a gente muy importante de fábricas que tenían muy buenas ideas para mejorar el medio ambiente y lo demás. Y después de ver que nos hayan entregado este premio a nosotros, fue un incentivo mucho más grande para seguir lo que hacemos. Estamos muy contentos desde la Universidad de La Punta, del programa robótica, que los jóvenes que integraron los equipos para representarnos en Alemania hayan sido premiados con el premio CIDI a la innovación. Esto es muy importante en el sentido que muestra que los chicos si se esfuerzan, si sueñan, si crean, en nuestra provincia los tenemos muy en cuenta y son premiados. Y ese mensaje es el que tiene que llegar a todos los jóvenes. Yo creo que esta cumbre que habla del progreso, del medio ambiente, tiene mucho que ver con la sociedad que tratamos de construir todos. Tanto desde nosotros, desde la Universidad de La Punta, el gobierno de la provincia, la Fundación FISAL, Cuántica, que hacen a trabajar por una sociedad mejor. Y en ese aspecto es lo que estamos haciendo desde el programa robótica, trabajar con los más jóvenes, con los niños, llevarles la robótica para que ellos se encuentren en un futuro cercano, inmerso en esto que es las tecnologías, que puedan seguir estudiando ciencias duras, que nos van a servir para que después se puedan desarrollar profesionalmente. Gracias.